¡Suscríbete al canal! Desde hace mucho tiempo, por estar en Peña, por tener festivales también, de haber amenizado Peña y demás. Y justamente en noviembre tenés un espectáculo que ya lo estás haciendo todos los años. Sí, mira, este año me propuse hacer 30 años con amigos, con amigos que han estado en distintas épocas de la música. Y bueno, digamos ahí en el Cine Teatro Enrique Muño, en Capilla del Monte lo voy a hacer. Ahí lo vas a hacer. Ahí lo voy a hacer. ¿Cuándo va a ser? Esto para la gente de la cumbre, no es cierto que lo conocen a Miguel de las Peñas y demás, ¿cuándo va a ser esto para que vayan también? Esto va a ser el 18 de noviembre, que haría viernes. Un viernes a la noche. Viernes a 22 horas más o menos va a estar comenzando. En la sala de teatro. En la sala de teatro. Sí, sí. Y vas a tener varios amigos que van a ir a acompañarte, ¿no? Mirá, sí, digamos que casi todos me han dicho que sí, hay gente de aquí de Ponilla, músicos muy importantes, hay gente también de Santiago del Estero que viene. Que viene, mirá que lindo. Así que, bueno, tengo bailarines, músicos, invitados. No es una peña, yo lo que quiero aclarar siempre a la gente es que lo hago en el cine porque justamente no es una peña. No es una peña. Es un espectáculo. Un espectáculo donde van a ver distintas cosas que yo he hecho, inclusive con gente de acá de la Cumbre también, ¿no? Que van a participar también. Por ejemplo, con Marcelo Barbero de aquí de la Cumbre, que es un guter y gran músico. Y bueno, así de otros lugares también tengo mucha gente, ¿no? De Capilla. Qué lindo, qué bueno, sí. Y una excusa un poco para juntarnos todos y decir, acá estamos. No sé si... Y cumplís 30 años con la música. Sí. Mirá vos, ¿no? Estoy grande. No. Con casi el tiempo, ¿no? Porque, pero bueno, yo te conozco hace un montón de años, así que va a estar muy lindo ir. Entonces es una invitación muy especial para todos aquellos amantes del folclore, de la Cumbre, de los cocos y por supuesto la gente de Capilla de Monte que nos ven de ferido también. Exacto. Que vayan ese día, que lo van a pasar realmente muy, muy, muy bien. Y justamente como tenemos siempre los viernes que ya se ha hecho un clásico acá que Sergio nos trae músicos. Sergio es Sergio. Nos trae músicos los días viernes, así que nos viene realmente bárbaro. Bueno, ¿qué temito nos podés dejar, Miguel? A ver. Te dejo algo. Mirá, no te voy a dejar nada de lo que voy a decir el inspector porque todavía estamos armando. Están armando todo. Como son 30 años uno va recordando algunas cosas que hicimos. Pero te voy a cantar una chacarera, ¿eh? Ah, maravill, maravill. Una buena chacarera. ¿Al padre? Ah, bueno. Le mandamos un saludo, entonces. ¿Y qué cantas el cumpleaños? Va a cantar una chacarera. Sabemos que le gusta a todos los Roldán. Le gusta el folclore, que son fanáticos. Así que una chacarera viene justo para el cumpleaños del papá de él. Que es cumpleaños, un saludo de los ocho hermanos, de Delicia, de su señora. Así que un saludo muy especial para él. ¿Cómo se llama el nombre? Roldán. El negro Roldán, le dicen. Es más conocido en la cumbre así. Así que va dedicado para él. Dedicado para entonces, para el amigo Roldán y toda su familia. Ahí está. Chacarera del pensado. Perfecto, vámonos. Me acusan que soy bajo, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas. Pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. La pucha con mi oficio, anónimo y callado. De a rato me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan, ya sea un poco tarde. Pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Bien, bien, bien. ¿Vamos a los segundos o no? Vamos con los seguros. Mirá, no se escucha las palmas. Bien tempranito arranco, desde mi catre viejo. Dale que dale, sin parar, neta pensar, canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Si soy incomprendido, yo sufro con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano, me volveré famoso. Porque soy el gran pensador del pago de Abra Pozo.